¿Cómo ha surgido la idea? La idea me ha surgido después de ver los carteles de violencia de género que estaban por España y pensé en plantear algo que pudiese enseñar un lado diferente de esos carteles que es el lado de la mujer que elige el tío que le pega, que le maltrata pero por un lado también es el tío que le gusta entonces la idea es traer a una foto el dilema que la mujer tiene entre elegir un tío bueno o un tío malo o sea tener el tío más macho, el tío más rebelde y por otro lado tener el tío que se comporta bien pero que siempre está en segundo plano y que a lo mejor es la segunda opción de la mujer y no la primera ¿Cómo vas a plantear la idea? La idea está hecha en una narrativa es como una historia de una chica que se ve en el dilema de elegir dos chicos uno que está en una moto que tiene una pinta de malete que no la mira que nunca la mira y la chica se viste, se comporta de toda la manera que es para que le guste a él entonces esa narrativa tendrá siempre el elemento de la chica que busque el chico malo y estará un chico bueno siempre en segundo plano mirando o a la chica o al chico o algún elemento pero lo que es coincidente en todos es que la chica solo mira el chico malo entonces en esa narrativa se creía un consejo de interés de la chica por el chico y al final la chica tiene una sorpresa ¿Por qué elegiste el título Picture Me, Ben? porque me di cuenta que esos chicos malos no son más que niños que no han crecido y las chicas a los dirigen por eso porque por un lado son más divertidos siempre están haciendo cosas que no se supone que lo van a hacer y sufre un poco el síndrome de Peter Pan y de ahí me ha venido el título y todo eso en la historia me tuve esa inspiración del libro de Barry y la planteé de manera que la Wendy fuera la chica que tiene que elegir entre los dobles fases de Peter Pan el chico que no crece que no quiere crecer que siempre es un niño que siempre juega que brinca que hace todo que es divertido y después la otra parte que tiene que crecer que tiene responsabilidad porque tiene que vivir en el mundo real y entonces quería plantearlo de una manera en que la doble fase del chico malo del chico bueno se pudiera encontrar al final ¿cuáles han sido tus influencias artísticas para este proyecto? bueno, he tenido la influencia de mucha hora la primera fue de Roland Barthes por la manera como ha estudiado las fotos como estudiaba en particular los detalles de las fotos y como buscaba los puntos que eran como heridas en la foto y que buscaba algo de diferente en una foto que a partir de mí sería como normal eso a nivel teórico después a nivel artístico me gusta mucho Terry Richardson más que todo por la manera como plantean las ideas y por la luz que dije y mi luz está un poco hecha basada en las fotos de Terry Richardson y el color algo parecido con la chatea aunque con menos saturación pero también plantean las ideas un poco como el que sea algo poderoso y todo lo que tenga algo de diferente de lo que se encuentra en el historial de la banda ¿Cuál es el leitmotiv del proyecto? En este proyecto lo que quiero tener como leitmotiv es el doble sentido, es que la gente cuando ve las fotos no tenga todo completamente plasmado y lo entienda a la primera, que pueda tener todo un doble sentido, que la gente pueda entender que es un chico que tiene doble fase, bueno o malo, o que son dos chicos que al final se quedan juntos, o que es un sueño de la chica, no quiero que todo esté completamente obvio en las fotos, entonces en todas las fotos tendrán esa presencia de la duda, que sea como un pinchazo, que la gente pueda llegar ahí y construir su propia historia. Que esto nos quiere darle al proyecto, dramático, activista, irónico… más que todo quiere que la gente se divierta un poco con las fotos, quiero dar un tono algo cómico, que no sea un chiste, pero más que todo que la gente pueda ver la fotografía en sí, como algo que pueda divertirse y volver a ver y volver a reírse un poco de las cosas. Me gusta la idea de boys, de la sanación por el arte, entonces yo pienso siempre que hay que reírse la vida de las cosas que son más feas, que son más difíciles, como eso es la diferencia del género, entonces yo pienso que si damos un poco de humor a eso, la gente puede a lo mejor pensar también un poco en eso, pero pensando en una divertida y así llegar a una combustión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.